pago del bono de 15 mil pesos a guache web a mi pnc quienes cobran hoy viernes 7 de mayo enterate de todo esto en este vídeo gracias amigos por estar nuevamente en el canal gracias por vernos gracias por los me gusta gracias por comentar y gracias por compartir si nos ves por primera vez o es suscribirte haciendo clic en el botón rojo o en el botón de suscripción que se encuentra abajo del vídeo activa también la campanita así estás informado cada vez que subimos información importante sobre este y otros temas de interés general la administración nacional de seguridad social continúa con su calendario de pago correspondiente a mayo hoy cobrarán beneficiarios del programa acompañar del ministerio de la mujer géneros y diversidad y titulares de las pensiones no contributivas según terminación de documento por otra parte frente a las nuevas restricciones por la segunda ola el gobierno nacional anunció la entrega de un bono de 15 mil pesos para apoyar a los sectores más vulnerables hoy será el último día de cobro para que titulares de la asignación universal por hijo asignación universal por embarazo y motributistas a y b accedan al beneficio además el organismo dirigido por fernanda reberta continúa con los cobros de abril de las asignaciones de pago único y asignaciones familiares de pensiones no contributivas vigentes hasta el 12 de mayo para todas las terminaciones de documento quienes cobran hoy el bono de 15 mil pesos aquellos documentos que terminan en 9 fecha de cobro de pensiones no contributivas las sucursales bancarias habilitadas atienden por ventanilla hoy sólo a titulares de pensiones no contributivas pnc que deban cobrar su haber de mayo con documentos terminados en 8 y 9 si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo en el banco para cobrar este beneficio deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas cobran hoy viernes 7 de mayo documentos terminados en 8 y en 9 programa alimentario pami en el marco del programa alimentario pami lances abona el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos en este caso para titulares de pensiones no contributivas pnc a quienes tengan dni terminados en 8 y 9 el reemplazo del bolsón de alimentos correspondiente al mes de abril mayo y junio para mí hace un pago de 1900 pesos a través de anses el monto varía de acuerdo a la modalidad del bolsón y la zona geográfica esta medida de emergencia alcanza a quienes normalmente acceden al programa alimentario programa acompañar hoy se realiza el pago del programa acompañar del ministerio de mujeres género y diversidad con el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y personas lgbt y más que se encuentran en riesgo por violencia por motivos de género asignaciones de pago único desde este último jueves y hasta el 9 de junio se pagan las asignaciones de pago único matrimonio adopción y nacimiento para todas las finalizaciones de documento asignaciones familiares de pensiones no contributivas desde el pasado 8 de abril y hasta el 12 de mayo se pagan las asignaciones familiares de pensiones no contributivas para todas las terminaciones de documento prestación por desempleo anses informó que si tu prestación por desempleo vencía entre el primero de febrero y el 30 de abril vas a continuar recibiendo los pagos mensuales hasta el 31 de mayo del 2021 por eso el pago se dividió en plan 1 2 y 3 entre el 3 y el 9 de mayo cobran todas las personas que deban recibir el monto por desempleo plan 2 y 3 sin importar su número de dna si querés ver todas las fechas de pagos de aguacho jubilaciones a hue y demás te dejo en las solapas de arriba para que puedas hacer clic y ver la información de tu preferencia te dejo otro vídeo importante acá a la izquierda y nos vemos en un próximo vídeo saludos